Bienvenidos a Mobile Legends Bang Bang World Champions Si, 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 BTK, el equipo campeón de Norteamérica Contra el mismísimo Malvinas Gaming de Perú, campeón de Latinoamérica Todos estaban literalmente esperando este gameplay Me lo habían pasado, me dijeron Prey Castialo, Prey Subilo Pero yo quería asegurarme de no dejarme ninguno E incluso si, me estoy dejando un par de gameplays que debería subir al canal Tanto de Malvinas como de BTK Los cuales los subiré en los siguientes días Así que en el día de hoy tenemos, si, BTK, Malvinas Gaming Enfrentándose el uno al otro Y quiero decir algo muy importante antes de comenzar este gameplay Mañana voy a estar colocando una encuesta Y pasado mañana voy a estar colocando otra encuesta Las dos van a ser muy similares pero a la vez distintas La primera va a ser mañana Que voy a decir cual creen Y repito, creen que va a ser el equipo campeón del mundial Voy a poner solamente 6 equipos Y pasado mañana voy a colocar cual quieren que sea O sea, cual ustedes desearían Es una gran diferencia Porque una cosa es creer por lógica Cual es el que va a salir campeón Porque es el mejor Y otra es la que ustedes quieren que salga campeón ¿Ok? Ahora sin más lo con este insano gameplay De BTK versus el equipo de Malvinas Gaming de Perú Sin más, no olvidense en las redes sociales Unirse en el grupo de Whatsapp y con dos servicios Cada vez que subí de nuevo Y también seguirme en Instagram Ya tenemos 100G Malvinas Gaming versus el equipo de BTK Bueno, quiero decirles esto Como ustedes no escuchan el audio original En el cual, bueno, ellos están hablando de fondo Quiero decir que creo que Queen Como verán de Malvinas Gaming Dijo que, bueno, escuché los primeros 30 segundos de la partida Y el men decía que nunca en la vida había usado este Y justo le tocaba contra BTK O sea, recuerden que estos no son scrims O sea, match prepactados Es decir, bueno, vamos a enfrentarnos para practicar No, 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 no Estos son matchs que los men están en Singapur Buscando ranked y se topan Lo mismo sucede Y si me preguntan más o menos a qué hora es todo esto A qué hora juegan, a qué hora hacen stream Ustedes imagínense que más o menos bien por la noche Uy, uy, bueno, bueno Le apareció Chiquen, el pana Chiquen Hablando de Chiquen Apareció Chiquen con su paquito En la línea media, bueno Queen, tenemos a... Perdón, a Queen en jungla Tenemos a Eldrian Encima a Queen, claro Queen siendo jungla Con Amon que no lo usó nunca Bueno, vamos a ver qué es lo que puede hacer el brother Se ríe Queen por el costado Está, bueno, abajo Lo tiene Víctor contra Eldrian, eh Víctor contra Eldrian A ver quién gana abajo el versus A ver quién gana abajo el versus Cuidadiño La Rafaela que pega la rotación Por el costadito Lilia Lilia... Ah, mira, mira, no bañaron a la señorita Mira, mira, me interesa Los ban y los picks del equipo de BTK sobre el equipo de Malvinas Y los ban más que nada, eh Los ban más que nada Bueno, minuto 1.13 De momento, nada Todo tranquilo Si me preguntan de dónde saqué este gameplay Del canal de Facebook De... Sin, eh Así que nada Iba a decir la plataforma azul Y me olvidé Porque claro, YouTube por ahí se pone un poco riguroso Con el tema de... De las palabras que puedo utilizar o no puedo utilizar acá Y ya sabrán por qué, ¿no? El algoritmo de YouTube es bastante inteligente para algunas cosas Bien, eh... Tenemos al Kufra que le quieren caer arriba Es que literalmente se están midiendo hace 5 años Y no se gankean ni uno ni otro Arriba acá Chicken y Shin se mantienen a la margen Shin, por las dudas, era el Hylos que se enfrentó contra RRQ, ¿recuerda? Bueno, Shin era el que ahora es el que está grabando El que básicamente está en stream Hay Tortuga disponible Rotación de Saint Saint es claramente Roger Víctor está en la línea de bot Chicken en la línea de top Y creo que Sia es la línea, ¿no? Creo que sí, eh Creo que sí Bueno, a ver Chicken El Kruger, cantidad de... Bueno, están igualitos Están prácticamente igual Le saca un poco de experiencia por el costado Lidia que tiene que vaquear Pega Vaqueiño Va a arrancar la Tortugatres Se arranca la Tortugatres A Monciño también que ayuda Sin que vea la rotación Está el Paquito en el bus Paquito está en el bus Y se acerca con Rafaela Rafaela que es el panachar Conecta a Valentina Que está por... No entiendo cómo no va a llegar a Valentina Eh... ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo Queen, brother? Dejó, regaló Tortuga Queen acaba de regalar Tortuga, eh Queen acaba de regalar Tortuga Y bueno, se va para el lobby Hablando de Valentina No la bañaron Pero ahora sí lo busca El pan a Víctor Sí, lo termina deleteando Como si fuera Papeliño Se acerca más a Zane Que tiene buen daño Por la izquierda y derecha Viene el pan a Char Va a costarle la vida Le puede deletear Sí, sí, sí Queen para el lobby Y va, y va a Zane Y va a Zane Lo que pega Zane Por favor, por favor Lo que mete Zane, hermano Bajo torre Como si no le importase el daño Verdadero Es una locura La agresividad Es que Literalmente Para ganarle al equipo de BTK Bueno, bueno Cuidado Valentina Cuidado Harley Cuidado Harley, hermano Cuidado compañero Bueno, bueno Lo agarra Chicken Y lo manda para el lobby A dormir A dormir Chicken A dormir Chicken Winner, winner Chicken, niño El perro Es que Lo que digo A ver Si bien esto no es el mundial Cuando digo no es el mundial Es que no No se están jugando la vida Por ende Por eso Queen está practicando con Amon También calculo que Harley No utilizó mucho Valentina Porque recién salió O sea, no es un main de la beta No tiene más de 200 partidas De seguro No debe tener más de 20 Pero bueno, nada Lo que comento es eso Uy, uy, uy Cuidadito Cuidadito Que le mete la ulti Lilia Le va a conectar ahora El Kufra Le baja la vida Y la vida de Kufra Y la vida de Kufra Que se puede ir para el lobby Le baja un montonazo Queen que mete daño Por la línea media Viene Zane Quiere conectarle Guarda a Valentina Y guarda el Kufra Y guarda a Valentina Y se va para el lobby Zane que se saca la kill Racha es asesinato Y el que sigue A buscarlo El Kufra que salta Trata de defender Harley que se mete Queen revienta Le termina dando Y sí para el lobby Zane lo termina borrando Bueno, 1-1 No en cuanto a Queen vs Zane A ver si intercepta Víctor acá Shin Si lo va a interceptar Le mete el derribo Aéreo Claro, le clava la ulti Buena la de Shin Lo va a buscar por el costadinho Víctor que se mete Con el dash de la jungla Lo quiere agarrar Le mete la segunda Muy buena 10 de 10 Víctor 10 de 10 Víctor Brother 10 de 10 Víctor Un genio Brother Hay que admitirlo A ver Yo tengo preferencia Por Malvinas Gaming Porque es de buena Buena la de Queen Buena la de Queen Lo mandó para el lobby Al chicken Pero la que acaba De hacerle Víctor Ahí a Shin Le bailó sabroso Bien, bien Bien el pan a Víctor Lindo clean Lo que sí noto mucho Es que Víctor es monoclean ¿No? O sea, debe usar de todo Pero lo veo solamente Usando clean a Víctor Cuidado con eso Que le banean clean Y en el mundial Bueno, vamos a ver Que saca Capaz que en el mundial No usan y no usan A la vez clean Igual nadie va a banear clean Bueno, se están regalando Mucho Tortuga Queen Es que se nota que no O sea, literalmente Dijo esta frase Ay, 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 ay ¿Qué te hicieron, Harler, hermano? Te cayeron todo Lo trajeron a la Torre Media Voy a decirlo así, eh Voy a decirlo así Y quiero aclararlo Ojo el Drian arriba Ojo el Drian arriba Le cae el Paquito Lo termina leteando Queen que se carga A monciño Para el lobby A mano de Saint Lo termina borrando Y el tanque también Y el tanque a dormir Y el Kufra a dormir Paquito que, bueno Mete daño Creo que El equipo de BTK Ya está O sea Una vez que agarran vuelo Ya sabemos cómo juegan ellos, eh Agarran Se fedean Y revientan Pero bueno No es por quitarle mérito a BTK Repito No es por quitarle mérito a BTK Porque si pongo el gameplay acá Es porque el gameplay está bueno Pero influye muchísimo El hecho de que Queen no juega a Mon O sea que literalmente dijo Antes de empezar la partida Que no tenía ni una partida Ni una partida con a Mon Eh Pero bueno Nada Yo creo que Le sirve a ambos equipos Para conocerse Y a Malvinas Gaming Para saber Cómo juega BTK Bueno, bueno Ay, 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 ay Por favor El daño de Clint Y de la señorita Lilia, brother Lo que pegan Lo borraron, eh Lo borraron Con ulti Con todo Con el combo Lo borraron No les importó nada Abajo ¿Quién es? Steffi Ese Miembro del squad De Malvinas No lo conocía, eh Ese miembro Del squad De Malvinas No lo conocía Bueno, Queen haciendo Lo que puede arriba Lo veo complicado, eh Lo veo complicado Más que nada Porque sé que Víctor y Zayn Están super feriados A ver Eh Los Zayn Jugaron bien Uh, lo van a agarrar a Eldrian Y hablando de Zayn Y lo agarran a Eldrian Lo mandan pa'l lobby Lo quiere buscar Steffi que rebota Le mete por el costadinho Termina deleteando Víctor Al pan agarle A buscar a Ahora Zayn Lo van a buscar a Zayn Salta de ahí Zayn Se va No quiere saber absolutamente nada Lilia que le mete 4-2 en la partida Eh Lo que tiene BTK Como lo dije con el partido Que jugó contra E-Boss Y contra RRQ Es que te ahoga Te ahoga En el primer Los primeros 5 minutos BTK se caracteriza por ser Desde mi punto de vista El equipo que más Te ahoga De hasta ahora Todos los que vi De todos los que vi Es el que más Te ahoga en el early game Tiene sus falencias BTK es un equipo Bueno, otra tortuga más para Zayn A ver La falencia de BTK Y no estoy hablando de esta partida Estoy hablando en general La falencia Ay, ay, ay Lo van a buscar a Steffi Le quieren meter daño Por el costado Izquierda, derecha Se viene el paquito Lo puede deletear Tiene la ultima Señorita Lilia Le termina conectando Lo van a borrar Lo borran a Steffi Le termina deleteando Guarda, 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 guarda Deleteado Si o no Derribo aéreo El paquito que sobrevive Lo que aguanta Paquito le mete daño Lilia Si a que conecta Le devienta por el cortado Lilia que se termina cargando Al pana Brother Es que Es imposible Es imposible O sea Ni Shin aguanta Y miren que Shin Se aguantó a Albert Y a todos los de RRQ Pero Pero claro Es que están super feriados Es que BTK Están super feriados Super feriadísimo Me hubiese encantado A mi que A ver Están practicando Tienen que sacar todo O sea No, no No es que no pueden sacar A ver Si no juegan rank de Nassia En Singapur No van a jugar otra cosa Uy, uy, uy Se metió Zane Se metió Zane Casi Casi que la caga Zane Casi que la caga Zane Como digo Pero Me hubiera gustado Que saquen sus mains Me hubiera gustado Que saquen sus mains Así Hubiera sido una partida Muchísima más pareja Yo tengo muchísima fe Igual en Malvinas Gaming O sea Por más que la partida Ahora se vea complicada Y demás Yo sé que Malvinas Gaming Es una partida pareja En la cual saquen sus mains Van a demostrar Que tiene buen potencial Bueno Uy, uy, uy No le dejaron Ni ultiar Ni ultiar Ni ultiar Va por el costadinho Zane quiere limpiar Por la derecha Paquito le termina conectando Daño Cuidado Salida ahí Harley Salida ahí Harley Que te mete daño Zane Que te mete daño Zane Clava la ulti Victor Le conecta por el costadinho Zane que se acerca Le van a dar al Nexo Y la van a ganar Y la va a ganar BTK Y la va a ganar BTK Bien ganado A ver Hay que admitirlo Bien ganado Bien ganado GG Wellplayer para BTK GG Wellplayer para Mova Zane Y también GG Para los chicos de Malvinas A ver Lo que dije Una derrota Previo al mundial Queen No tiene ni una partida A ver Si llegaba a ganar esto El equipo de Malvinas Gaming So hoy Si esta partida La llegaba a ganar Malvinas Gaming So hoy decía Malvinas Gaming Es campeón del mundial Porque es prácticamente imposible Queen Con una partida Con Amon Eldrian Que no jugaba Bueno Harley Que no debe tener muchas Tampoco Con Valentina GG Igualmente Wildplay De parte de BTK No se Comenten ustedes Que le pareció A mi Sinceramente Creo que esto queda Para una segunda partida Esta la vamos a dejar Como una partida beta En la cual BTK Tuvo la ventaja De que jugaron Con todos con sus maids Y el equipo de Malvinas Gaming Bueno Nada Lamentablemente No No sacaron los picks Que correspondía Así que bien gente Este fue el video Del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Si es así No olviden dejar Su recorrido Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así Que Youtube te avisa Pues te invito Que me sigas en las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor De Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una De las personas Que se unen Avisando exactamente El momento Que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Y nos vemos Hasta la próxima Y como les digo Simple man Ténganse Una fucking bitch Lo que play Juega a 3 Una partida a 3 Rack Chau 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 Gracias por ver el video.